¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hasta cuándo habrá este spawn tan enorme? Pues no hay fecha, así que yo aprovecharía para capturar todos los que pueda Porque cuando no hay fecha, son dos Pokémon tantísimo spawn No creo yo que dure mucho la cosa Pero bueno, vamos a noticias de hoy Porque tenemos dos cositas muy interesantes Y es que se aproximan nuevos Pokémon de la cuarta generación Y además, muchos de ellos son evoluciones de los que ya conocemos Tipo Magmortal y similares ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues os explico todo Ayer, Charles, el data miner que saca todo lo que introducen en el código del juego Vio que se producían ciertos cambios Estos cambios eran los siguientes Y ojo, porque no es lo más interesante Lo más interesante viene después, ¿vale? Han añadido nuevos sprites de Pokémon de cuarta generación Como son Wizzle, Mismagius, Croagant, por el momento solamente la femenina Luminion, Mantai, Snobber y Daxknight Estos serían los nuevos Pokémon que han aparecido ya con sprites No lo tenían Y además, han actualizado, o sea, han cambiado la forma Ya sea por algún color, por cualquier cosa Han actualizado los sprites de otros Por ejemplo, Badiou, Rhyperior, Electivise, Rourade, Gliscos, Magmortal Poregon Zeta, Togekiss, Homecrow y Cuehabil ¿Vale? Esto lo han actualizado Ya teníamos sus modelos y han cambiado un poquito la forma El color, tamaño, etc Además de esto, también se ha actualizado el sprite shiny de Glashly Que ya sabéis que está activado, igual que Haunter o Gengar Solamente que Glashly cuesta bastante verlo, no por ser tipo fantasma, etc Pero bueno, han añadido nuevos sprites Han actualizado otros ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues, esto se traduciría en nuevos Pokémon de cuarta generación muy pronto Es más, deberían tirar ya, por el tema de los que han actualizado O incluso metido en el código Por evoluciones de los que ya tenemos Como Roselia, como Murkrow, como Raidon, como Magmortal, Electabuzz Pero además, si a esto le sumamos el descubrimiento que ha hecho Charles En la última media hora, nos lo confirma prácticamente Han metido en el código un nuevo objeto Este objeto se llama Piedra Sinnoh Ya sabéis que la cuarta generación pertenece a la región de Sinnoh Bueno, pues Piedra Sinnoh ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues por aquí tendréis la traducción Y se sumone que cuando tenemos una Piedra Sinnoh en nuestro poder Aún no sabemos cómo nos la darán Si será por regalos, por poképaradas, por investigación Pero en teoría nos dice que es una Piedra Especial Encontrada originalmente en la región de Sinnoh Que puede hacer que ciertas especies de Pokémon evolucionen Es muy dura y tiene un brillo muy bonito Muy hermoso ¿Qué es esta Piedra Sinnoh? Esta Piedra Sinnoh ha sido creada para Pokémon GO Quiero decir, no existe en la saga original la Piedra Sinnoh Existen muchísimos objetos evolutivos Que de hecho explico en el vídeo que dejo en tarjetitas Como el magmatizador, el protector, la tela terrible Todos estos objetos sirven para cada Pokémon específico Puede ser que Pokémon GO para no tener que acumular tantos objetos Hayan hecho uno que evolucione a todos los Pokémon que evolucionan a cuarta De los que ya teníamos, tipo Roselia y similares Puede ser que sirva para algunos y que metan otros objetos evolutivos Pero algunos de estos simplemente se resuman en la Piedra Sinnoh No se sabe, ya digo, cómo se va a conseguir O de qué forma se va a funcionar, ¿no? Con qué especies de Pokémon Pero ya está en el código con descripción y con todo Y muchos me diréis, Asuka, ¿y por qué no puedo ver los sprites y todo esto? Charles todavía no ha enseñado cómo es la Piedra Sinnoh Ni nada parecido Entonces vamos a tener que esperar a que haga algún directo Algún stream Y yo os lo traeré Pero por el momento no podemos saber si tiene textura o modelo Porque por el momento está codificado, ¿vale? Entonces, Asuka, ¿cuándo saca más Pokémon de cuarta generación? Lógicamente no hay fecha Pero con todo esto ya metido Pinta a que no deberían tardar, ¿vale? Y además es con Pokémon que nos interesa Son Pokémon que se hacen muy fuertes Y que a mí, sinceramente, me haría bastante ilusión que los metieran cuanto antes, ¿no? Así que bueno, estas son todas las noticias Voy a ver si me mejoro un poquito de la energía Y aprovecho el tema de ponida y cubo en Shinies antes de que se vayan Porque, repito, no hay fecha Y chicos, yo aquí ya me despido Tenéis también nuevas ofertas en la tienda Por cierto, como ya comenté ayer Esperamos noticias de Nianti con esta cuarta generación Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer Un saludo